Bueno, vamos a viajar un ratito, la misma hora, es una de la mañana y 36 minutos en Brasil. Nicolás Kruvnik en vivo con nosotros. Este aplauso es para vos. Hola Nico, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Héctor, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Pensar que las últimas veces que hablamos estabas acá, ¿no? Eras nuestro columnista de tecnología y ahora diste una vuelta de página y tu vida cambió rotundamente. Totalmente, sí. Estoy en otro trabajo completamente diferente y en otro país, nada menos. Otra cultura. Otra cultura. Vos estás instalado ya hace varios meses, ¿no? Estoy desde el 30 de diciembre acá, sí. Precisamente estoy en Canas Vieiras. Bien. Es una isla, te comento Héctor, así referencia rápida para la gente que no conozca, es una isla que está en el norte del estado de Santa Catarina, en Florianópolis. Esto es el sur de Brasil. Perfecto. Bueno, obviamente un lugar turístico si los hay, turístico y de temporada alta todo el año, ¿no? Temporada alta, correcto, sobre todo estos meses. Ahora, mirá, enero y febrero fue un descontrol de gente. Ocupación total en los hoteles, posadas, departamentos individuales, lleno de argentinos. Te digo, somos muy locales. De hecho, me puse la remera para la ocasión. Excelente. Así, andamos por acá, ¿viste? Orgullosos. Qué provocador, con las tres estrellas, querido, qué provocador. Sí, señor, sí, señor. Pero están acostumbrados acá, ¿eh? Mirá que vos andás por la calle, en este momento estoy en pleno centro, en el cruce principal de avenidas acá de Canas. Y todo el tiempo se escucha la canción de La Mosca, muchachos, la T y la M. Acá Argentina está más presente que nunca. Oíme, después vamos a hablar de fútbol y también de lo que está pasando ahora en Semana Santa. Pero quiero preguntarte, porque durante todo el coronavirus, Brasil fue uno de los países más golpeados de América. Creo que este verano fue la recuperación total, ¿no? Por lo que me contabas, la cantidad de gente de turismo y que volvieron los eventos multitudinarios. Totalmente, Héctor. Y de hecho, te comento que yo, la razón por la que vengo originalmente acá es para trabajar. Yo estoy en un boliche acá, trabajando. Mirá. Y los propios dueños, el personal del boliche, nos comentaban que es una recuperación muy grande en comparación a la temporada anterior y la otra, porque todo el tema de la pandemia debilitó mucho el turismo acá en Canas, que es la actividad principal. Este era un lugar que originalmente era pesquero, pero actualmente, y hace varios años ya, que se nutre del turismo. Así que la verdad que esta recuperación fue clave para toda la gente que labura y que vive acá. Vos me adelantabas hoy cuando hablábamos que esta semana, Semana Santa, que para muchos tiene feriados, es una semana especial para Brasil y puntualmente el lugar en el que estás, porque se inunda de uruguayos, se llena de uruguayos. Exactamente. Así como te decía que enero y febrero fue presencia, Argentina full, después tuvimos un par de semanas en marzo, medio caídas, y ahora a partir del 3 de abril y hasta el 9, es como estar en Montevideo, pero en Florianópolis. Entonces, te digo, a donde te muestre vas a ver que hay gente uruguaya, camiseta nacional de Peñarol. En este momento tengo atrás mío, no sé si se alcanza a ver, igual me voy a correr un poco, así te puedo mostrar. A ver, sí, camina tranquilo. Vos avísame si en algún momento se pierde, porque hay mucho ruido acá. Pero casi toda gente uruguaya que está celebrando, cantando, de fiesta acá, y se vienen a pasar toda esta semana, que es la Semana Santa, digamos. Ellos les llaman Semana de Turismo, y tienen todos los días libres, como están cerca, se agarran el auto, y esto se puebla de uruguayos a fundo. Claro, está bueno que lo expliques así. En Uruguay tienen feriado toda la semana. Toda la semana, correcto, sí. Y termina con la Pascua, ¿no? Claro, ¿se toman un micro o van con el propio auto, no? Exactamente, sí, son unas 15 horas en auto, más o menos, y aparte como la moneda de ellos está bastante fuerte en comparación con la nuestra, la realidad es que no les sale caro venir, y vuelven a inundar las playas de acá, que te digo, para nosotros, en el boliche, para la gente que labura, es un éxito total. Mirá, acá atrás mío, por ejemplo, te voy a mostrar, si se pierde la señal, avísame, que te quiero mostrar un poquito. A ver. Tenemos, por ejemplo, los famosos carritos de bebidas, que acá voy a ver si puedo hablar con alguien. A ver, ¿me permitís? Sí, manejate, dale. Amigo, disculpá que te joda, ¿tu nombre? Juan, Juan Gabriel. Juan Gabriel, está trabajando, se ve acá, acá el amigo, ¿argentino? Argentino. Argentino, ¿vivís acá? Vivo acá. Él es argentino, vive acá, tiene el carrito de bebidas, está ubicado exactamente enfrente de una joda, está lleno de gente de Uruguay en este momento. ¿Cómo están las ventas? Gracias a Dios, mejor a los uruguayos, ¿no? Uruguay. Mirá, Héctor, la bandera de Uruguay acá, colgada en el carrito. Esto en enero, esto en enero, la bandera argentina. Ahora se tiene todo de Uruguay. Oíme, me llama la atención la cantidad de gente despierta a esta hora, porque tenemos la misma hora, dos menos veinte de la mañana. Acá va a traer el próximo título del mundo, acá, de Uruguay argentino. Correcto, Héctor, perdóname que justo acá me estaba en... ¿Y cómo es tu nombre? Jonathan. Jonathan, me interrumpí un segundo para mandar un saludo a la gente de Argentina. Acá hay muchos brasileños que nos respetan por el tema del mundial, ¿viste? Y querían ahí mandar un saludito, pero sí, no hay diferencia horaria. Estamos igual que ustedes allá y te estaba esperando para mostrarte un poco de la joda de acá, porque es un lugar que tiene mucha vida nocturna también. Oíme, pero ¿qué es? ¿Todo lo que está abierto que vemos son boliches, son restaurantes, pubs? No me terminaron de dar cuenta. En este momento, acá enfrente es un bar que después se hace boliche. Y yo ahora no te puedo mostrar porque he sido un par de cuadras alejado del boliche donde trabajo yo, que está buenísimo. Que también abrimos cinco veces por semana y se llena de gente argentina, chilena, uruguaya, paraguayo también. Sí, hay mucha joda acá en el centro. Pero en la calle, ponen música en la calle, como te digo, carritos de bebida, la gente chupando en la calle y se arma acá. Y los precios, más o menos, danos algunos números. Por ejemplo, salir a comer, tomar un trago. Mirá, salir a comer, por ejemplo, acá se acostumbra mucho a lo que es el bufet libre, ¿viste? Vos pagás un cubierto, es como si fuera el tenedor libre nuestro, en las churrascarías que se llaman. Donde, claro, vos te sentás a comer, pagás más o menos 40, 50 reales, que para nosotros es caro, pero para la gente local es bastante accesible y para los uruguayos también. Y con eso morfás libre y te pegás una panzada que terminás mirando el norte. Ese lugar de tenedor libre incluye la bebida, ¿no? ¿O sí? No te incluyen la bebida, no te la incluyen. No, ahí es donde hacen la diferencia, te cobran más o menos entre 10 y 15 pilas. Le dicen acá, se le dice pilas a los reales, es como nosotros cuando decimos mangos, hablando del peso. 10, 15 pilas, una birra, 5 reales capaz te sale una gaseosa, que suena que es poco, pero cuando haces la conversión, acá hay una famosa frase que decimos los argentinos, que es el que convierte no se divierte. Claro. Tenemos una diferencia. Para, igual está bien, porque son 210 pesos argentinos, 5 reales. No, no puede ser. ¿Sí? Sí, mirá, si haces el cambio a la conversión oficial, que más o menos 40 pesos nuestro es un real. 40 y 15. Si haces la conversión al valor blue, estamos más o menos en 85 mangos. O sea que 2 reales son 170 pesos. Ya me olvidé, 85 pesos, ¿de qué estábamos hablando? ¿Qué era lo que valía eso? No, 210 pesos una gaseosa sería porque dijo 5 reales. ¿Una gaseosa de cuánto? ¿Una latita o una de 2 litros y medio? Claro, claro, pero mirá, una latita que vale 5 reales más o menos, y vos haces la conversión al valor blue, son más o menos 400 y pico de pesos argentinos. Ahí es caro, ¿una lata de 400 pesos? Exacto. Bueno, me decí que era la botella. Acaba de aparecer acá una chica que es coordinadora de una agencia de Uruguay, que yo la conozco, se llama Flor. Ella viene ahora acá y trae muchos pasajeros. ¿O no? ¿Cómo está la gente de Uruguay? ¿Estás en vivo, eh? Para Argentina, Canal 26. Sí, Nico, un genio total. Está Héctor Rossi del otro lado. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Flor? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Acá estamos, disfrutando un poco de la noche. Bueno, ¿hasta cuándo se quedan los uruguayos? ¿Esta semana? ¿El domingo de Pascos pegan la vuelta? Esta semana. Estaríamos llegando a Montevideo el domingo, nos vamos el sábado. ¿Y cuál es la celebración? Digo, ¿es una celebración religiosa la del sábado a la noche y el domingo o es festiva? Tiene como varios significados igual. Está la Semana Santa, para los religiosos, tiene la Semana de Turismo, para los que nos gusta la joda. La Semana de la Cerveza, creo que también. Ah, para todo gusto, claro. Nosotros cualquier cosa para faltar a las clases, nos prendemos un cable pelado. Claro. Entiendo que también es una semana de vacaciones, en definitiva, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Nosotros somos, creo que el único país que empezamos las clases y al menos tomamos vacaciones. Qué bueno. Está bueno, sí. Podrían empezar a implementarlo. Bueno, está bien. Hay mucho ruido, pero... Hay que ver el rendimiento. Dice Silvana, ¿le querías preguntarle algo, Sil? Yo le quería preguntar, porque mencionó los carritos, que hay bebida. Quiero saber si hay carritos de comida y qué es la comida al pase que hay ahí. Que decís, bueno, a ver, dame esto. ¿Qué es lo primero que hay en los carritos? Bueno, tengo algo para mostrarte ahí, si me perdés. ¿Me vas a regalar una caipirinha, Nico? Puede ser, cuando termine la noche, lo voy a... Vangazo al aire. Te voy a molestar un segundo, perdón. Dale, mamá. Bueno, chau, gente. Chau, Flor. Besos. Gracias. Ah, por favor. Un placer. Voy a mostrarte, mirá. Tengo acá un amigo que me está haciendo la gamba para filmarme con el flash para que se vea bien, mirá. Porque acá hay carritos de comida y me voy a animar a ver si me tiro el lance para que me muestren comidas típicas de acá. A ver, a ver. Comida al paso, ¿no? Sí, 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 la de carrito. A ver, carrito. Acá el amigo, ¿cómo le va? Buenas noches. Estamos en vivo para la televisión argentina. ¿Usted fala español? Sí, hablo un poquito. Acá un amigo de Brasil, porque habla español. Le voy a pasar el Auri para que él les pueda comentar qué es lo que vende acá. Esto es un puesto, ahí se llega a ver bien, de hamburguesas. Perfecto. ¿Y qué tenemos? Acá tenemos hamburgues, hot dogs, tenemos patatas fritas, muchas cosas. Ah, bueno, patatas fritas, aclaración, serían las papas fritas nuestras. Exacto. Y venden hot dogs, panchos y hamburguesas. Sí, sí. La hamburguesa, ¿qué tiene? ¿Qué ingredientes tiene? Depende cualquiera, pero que lo más ha ido acá, es lo tradicional, con hamburguesa normal, con queso. Con queso, con queso y ahí está el menú, Héctor. Mirá, tenés por ejemplo, tenés la burger duplo que son 160 gramos de carne y trae también piques, cebolla y qué es mola, molo verde. El molo verde, el como se pose un creme cheese de salsas. Un queso crema de salsa. Está bien, bien acompañado. Cuando sale 34 reales una hamburguesa, sí, Héctor, una doble. Bueno, pero comes una y te llenas. Sí, 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 aparte yo he probado las de acá, no es un chido, están muy buenas, ¿eh? Y él trabaja también, yo ya lo tengo visto. Sí, claro. Usted vende también churros, ¿no? Yo vendo churros, crepes, azaí. Churros, crepes y azaí, que es una fruta típica de acá. Se hacen unos batidos, como unos milkshakes que vienen con frutas, con cereales. ¿Cómo se llama? Es una fruta típica. Azaí. Azaí, ¿podemos mostrar un paquete de azaí, puede ser? Usted tiene uno ahí. Un azaí acá no, pero que tenga cerca. Ah, pues podemos ir. Claro, con certeza. Mirá, se copó, ¿eh? Esto es en vivo, ¿eh? Héctor, vos avísame cómo estamos de tiempo, si necesitas que te redondes, pues... Y te vas a dar cuenta cuando te empiezo a saludar, dice... Ok, ok. ¿Qué dice, Rama? Nico, pregúntale si va a armar alguna hamburguesa por el campeón del mundo, por Argentina. A ver qué te responde. La Messi Burger, la Messi Burger. Alguna vez. Acá me fala Rama. Una persona que trabaja en el noticiero. Si hay alguna hamburguesa o va a haber alguna hamburguesa, en honor a Messi, Argentina, campeón del mundo. Sí, él. Acá vendemos muchas cosas, pero que los argentinos que ven acá gustan mucho del Messi. Cuando ven acá siempre hablan del Messi, campeón del mundo. Nosotros le gustamos mucho. Sí, no, hablamos mucho, mucho, mucho. Y gustamos mucho de argentinos acá, en nuestra región. Pero que ayuda a nosotros, los brasileños. Y nosotros, los brasileños, respetamos mucho a los argentinos. Sí, nosotros también los queremos un montón a ustedes. La rivalidad va más a un segundo plano, si se quiere. Somos hermanos latinoamericanos, pero bueno, es la chicana de que somos ahora nosotros los campeones del mundo. ¿Cómo vieron ustedes el Mundial? ¿El Mundial? ¿Cómo lo vio? ¿Qué piensa el Mundial? Yo pienso que Messi es un jugador excepcional, es muy bueno, pero que no tenía una Copa del Mundo. Y para iniciar la carrera, tiene que tener una Copa del Mundo para ficar bueno en biografía. Yo me gustó mucho, creo que fue un juego muy acerrado, pero que Di María jugó mucho. Y cuando hablé de los dos, dos gols de ventaja, creo que Argentina no fue muy buena y dejó ahí empate. En penalidades, Argentina fue muy buena y merecido título. ¿Y qué opinas del rendimiento de la selección de Brasil? La selección brasileña, pero que tiene muy jugadores nuevos, que no están acostumbrados a lidar con mucha energía, ¿sabe? ¿Y no fue un fracaso haber perdido en cuartos? Bueno, bueno. ¿Cómo? Pregunta si ustedes consideran como un fracaso haber quedado afuera en cuartos. Sí, no, yo creo que va a servir muy de experiencia, pero que los jugadores, como son muy nuevos, van a adquirir la cabeza para saber administrar y seguir enfrente en la próxima Copa del Mundo. Y creo que Brasil es un país muy bueno, tiene jugadores muy buenos, pero que infelizmente este año de 2022 no fue bueno. Pero, claro, acredito que próximamente irán crecer mucho más, Vinicio Junior, ahorita tener muy más edades, muy más cabezas, saber administrar con las cosas. Buen análisis hizo, ¿eh? Nico, te empezamos a saludar, gracias por este contacto, un abrazo al amigo, al hermano brasileño. Gracias. Lucas. Lucas. Gracias, hermano. Gracias, Lucas. Un buen placer con el celo. Abrazo grande. Cuando estemos por allá nos comemos la hamburguesa. Ya te lo digo. Ah, bueno, claro, claro. La hamburguesa, el azahe, todo. Todo, probamos todo eso. Nico, te seguimos en arroba Nico Krupnik. Arroba Nico Krupnik. Nico, nos vemos la próxima. Te mandamos un abrazo grande. Dale, Titor, abrazo enorme para vos y para todos, cuando quieras, ¿eh? Hay mucho para mostrar acá. Nicolás Krupnik. Hola, Nico. Abrazo. Che, qué hambre que me dio esta entrevista. Madre mía, quiero todo. Sí. Unas ganas de salir la entrevista también. Sí, sí, además me gustaba que era, mirabas por un costado, joda, decía. Era fiesta, 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 era todo fiesta. Todo. Fiesta y comida. El paraíso. El paraíso debe ser algo parecido. Pero a esta hora me llama la atención, ¿eh? Dos menos diez de la mañana y estaba, eran las ocho de la noche ahí parecía. Pues si no empezaba la cosa. Hermoso. Qué bárbaro, la noche está en pañales, decían. Por el mundo, la conocimos en Barcelona, pero ahora está en Australia. Hola, Carla. Buenas tardes para vos. ¿Cómo andamos? Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos? ¿En qué lugar nos sorprendimos? Ah, no te puedo creer la envidia. Parece que tenés un croma. Estás de verdad ahí, ¿no? Es como un fondo de pantalla de la compu, ¿no? Yo tampoco lo puedo creer igual. Sí, tal cual. ¿En qué lugar estás puntualmente en Australia? Puntualmente ahora estoy en Early Beach. Es una playa que está en el noreste del país, en el estado de Queensland. Excelente. ¿Cuánto sé que estás en Australia? Porque los recuerdos que tengo de vos eran por Europa. Exactamente. Como bien decías, que nos conocimos en España allá hace tiempo. En Australia llegamos en noviembre del año pasado. Hace poquito, no tanto. Oíme, y fue una decisión. Contanos un poco el itinerario porque me parece interesante y después ya charlamos del lugar. Vos estabas en Europa, estuviste puntualmente en España, tomaste la decisión con tu pareja, entiendo que estás viajando, de ir a probar suerte. Fuiste con un trabajo puntual, fueron a ver qué onda. ¿Cómo es la decisión de mudarse una vez más a un lugar tan diferente? Tal cual. Bueno, la realidad es que, como bien decías, estamos en España viviendo. Estuvimos un año en Barcelona y medio año en Mallorca. Y estando en Mallorca, dijimos, hacíamos temporada de verano. La temporada de verano terminaba. Dijimos, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? Y la realidad es que para venir a Australia, sí o sí, necesitas una visa. Ya sea de turista, de estudiante, la co-work and holiday, que es la que tenemos nosotros. Que visa de trabajo y estudio. Así que, y esa visa te la dan teniendo pasaporte argentino hasta los 30 años. Y Santi, mi marido, tiene 30. Entonces dijimos, bueno, si podemos es ahora. Porque ya después, cuando él cumpla 31, no íbamos a poder sacar esta visa, que es por un año. Y bueno, así fue. Él tuvo que estudiar inglés, rendir un examen, presentamos los papeles. Y él, digo en él en este caso, con pasaporte argentino, porque yo en mi caso apliqué con el pasaporte italiano. Y estando en Mallorca, aplicamos, nos dieron la visa. Dijimos, bueno, es ahora antes de que él cumpla 31. Y acá estamos, muy loco, totalmente nuevo, muy diferente. Pero bueno, acá estamos. Oíme, ¿te puedo preguntar lo que creo que se pregunta la gente que nos mira? Que tiene que ver con el tema de cómo haces para administrar el dinero, la forma en la que subsisten. Porque una cosa es adaptarse a un país europeo. No me acuerdo si ustedes tenían trabajo físico o si el trabajo era generado a través de una monetización de las redes. Bueno, ahora me vas a explicar eso. Pero mudarte a Australia es ir a buscar trabajo, es ir a trabajar de lo que venga. Contanos qué están haciendo, cómo subsisten. Bueno, la realidad es que la plata con la que trajimos, porque también uno tiene que venir con un poco de ahorro para poder subsistir en el primer tiempo, por lo menos acá a Australia, sin trabajar. Es un país muy caro. Por más de que compres y hagas lo básico, igual es caro, se te va rápido la plata. Así que esa plata que trajimos la ahorramos en Mallorca, que estuvimos trabajando, como te decía, seis meses en trabajos de bares y heladerías y demás ahí en Mallorca. Pero una vez que llegamos acá, ¿qué pasa? Lo que te dice Australia es, yo te doy una visa por un año, que es la que en este caso sacamos nosotros, que se llama visa de trabajo y vacaciones, perdón, es work and holiday. Te dice, yo te la doy por un año, pero si vos querés quedarte un año más, en Australia tenés que hacer ciertos trabajos en ciertas zonas específicas del país. Antes de cumplir los 31 años. Y nosotros llegamos con el tiempo justo porque Santi cumple ahora, en esta semana, sus 31. Entonces teníamos que llegar y conseguir trabajo rapidísimo, porque te dice que tenés que trabajar 88 días puntuales en este lugar, en esta zona específica. Para quedarte. Ese es el requisito para quedarte. Para quedarte un año más. Claro, entiendo. Puedes venir, te la dan por un año, estás por un año, pero si se termina te tenés que ir. Si querés quedarte un segundo año, tenés que trabajar 88 días en el cierto punto. Así que llegamos en noviembre y la primera semana que llegamos, lo primero que hicimos fue postularnos a trabajos que el país te dice, bueno, estos son los que vos podés hacer en esos 88 días para que yo te dé un segundo año. No es de lo que vos querés y donde vos querés, digamos. Donde te dice el país. No sé, perdona, te voy interrumpiendo porque me gusta ir armando la historia como una película, ¿viste? Para la gente que nos mira, además. Me imagino que son trabajos tipo el juego del miedo los que hay que elegir para... Bueno, mirá, te querés quedar un año más, tenés que hacer esto. Y me da como película de terror. No, ¿qué era lo que había que hacer? No, no, no. Lejos de eso, me río, ahora les voy a contar por qué me río, pero no. Lejos de eso, una de esas cosas es porque nosotros, por ejemplo, conseguimos trabajo en un campo en el estado de Nueva Gales del Sur, que es más al sur del país. Entonces, estábamos en un campo haciendo diferentes tareas. En mi caso, por ejemplo, yo estuve un mes y medio cocinando para la gente que estaba en el campo, era la época de la cosecha del trigo. Y Santi estuvo haciendo diferentes tareas y cuando yo terminé de cocinar, ese primer mes y medio, después nos pusimos juntos en el trabajo de irrigación del campo. Estaban regando, echándole agua, básicamente, al maíz que estaba creciendo para después cosecharlo. Ahora se viene la cosecha del maíz, pero antes hay que irrigarlo. Así que estuvimos juntos un mes y medio trabajando ahí también. Básicamente estuvimos tres meses y diez días en un campo, mitad con la cosecha del maíz, el del trigo, y la otra mitad irrigando el maíz para luego, nada, ellos lo van a cosechar. Pero para, ¿cómo? Contame cómo es el trabajo de irrigar el campo. ¿Cuántas horas tenés que estar parado al sol? Contame esa secuencia, ¿cómo es? ¿Tenés alguna comodidad? ¿Podés cortar, ir a comer? Contanos el día a día de ese trabajo. Bueno, era un trabajo comparado por ahí con un trabajo de oficina que teníamos nosotros en Argentina. Este trabajo era más o menos un promedio más o menos de 80 horas por semana, o sea, 12 horas casi todos los días. Teníamos un día libre si lo pedíamos y básicamente te levantabas a trabajar y te acostabas. Trabajabas de dormida, básicamente, porque se trabajaba muchísimo. Y nosotros teníamos que hacer turno noche, es decir, más o menos de 6, 7 de la tarde a 6, 7 de la mañana del día siguiente. Y el trabajo consistía en el campo en el que estamos trabajando puntualmente, toma agua de un río mediante unas bombas, las deposita en una represa que tienen ahí dentro del campo, y eso luego a través de canales y apertura y abriendo y cerrando diferentes puertas para que el agua circule, llega al lote, digamos, donde está sembrado el maíz. Y nada, llega el agua y nosotros mediante un movimiento con unos tubos, lo quiero explicar más o menos para que el espectador que nos esté viendo más o menos entienda, tenemos de este lado el lote con el maíz creciendo y del otro lado un canal de agua. Y yo estoy parada en el medio, en una montaña de tierra. De este lado tengo el agua, de este lado tengo el maíz. A mí me dan unos tubos, como de goma, y mediante un movimiento de vacío, yo tenía que chupar esa agua, digamos, con la mano, ¿no? Con el tubo y tirarla para el otro lado para que pueda esa agua regar el lote de maíz. Ah, bueno, era bastante manual el tema, porque yo me imaginaba dos escenarios. El primero, el ideal de la película. Me imaginaba que estaba sentada como Homero Simpson, que esto es una palanca nada más. No, esto era estar ahí parado con el tubo ese. No, sí, lo bueno es que era de noche. Nosotros nos tocó trabajar en verano, pleno verano, pero era de noche, entonces no sufríamos tanto el calor, pero sí es cierto que era físico y puntualmente lo que a mí me pasaba, que es muy personal también, de noche, al haber víboras y arañas, era un ambiente que me gustaba mucho estar. Dí en el clavo con lo que dije del juego del miedo. Sí, yo vivimos. Yo duré un día haciendo eso. Sí, bueno, por eso me reía, por eso me reía. Y con eso ahí juntamos la plata y ahora estamos de vacaciones. Terminamos más o menos el 15 de marzo y desde ahí hasta ahora estamos de vacaciones. Nos ponemos un auto, una carpa y estamos como vía de camping. Se justificó el esfuerzo para poder ahora disfrutar de ese dinero que generaron. 100%, totalmente. Y ahora están de vacaciones. Este lugar es una playa, obviamente lo estamos viendo. ¿Qué temperatura tenés? ¿Qué hora es ahí? Bueno, acá son las 3 menos cuarto más o menos de la tarde. Son 13 horas más puntualmente donde estoy acá, en esta parte de Australia. Y estoy, como te decía, en Erlewitz, atrás, como bien decías, tengo una playa, pero lo que tiene este lugar puntualmente, y si seguimos subiendo en el país también, hacia el norte, costa este, noreste también, es que hay medusas que son peligrosas. Básicamente no te podés meter en el mar. Como ven, no hay nadie atrás metido en el mar. Y enfrente mío, después les voy a mostrar, tengo un lago artificial que hizo el municipio de acá de la ciudad para eso, ¿no? Para por lo menos poder refrescarte del calor. Y ahora harán unos 30 grados, capaz, 27 grados y de sensación térmica unos 30 y pico. Es un día caluroso, digamos. Esta etapa del año es así. Un día caluroso y lo que tiene es que hay mucha humedad. Recorremos un poco, nos das vuelta a la cámara o querés caminar, no sé cómo estás. Obvio, como siempre. Para mostrarnos, a ver. Obvio. Esto es en vivo, ¿eh? A ver si esto sale. Esto es televisión en vivo, como a mí siempre me gusta decirlo. A ver si puedo. Hace tanto que no salimos que, mirá, tengo que ver. Pero estás con un trípode ahí. Ahí está. Uy, qué lindo. Qué colores, ¿eh? Qué lindo. Lo voy a volver a poner en el trípode, así puedo manejarme bien. Dale, genial. Pero como ven, básicamente este es el lago que les decía. Y acá atrás mío, me voy a mostrarles primero esto. Este es el mar del coral, que pertenece al océano Pacífico. Y tenemos el mar del coral. Y como ven, bueno, no hay nadie metido en el agua, por supuesto, porque hay medusas que, en teoría, si te pican, te pueden llegar a matar. ¿Las violetas son? ¿Son las medusas violetas, puede ser? Son azules. Azules. Sí, son azules, parecido. Que son chiquititas, que parece como una bolsita en el mar. Y que esa bolsita te puede mandar a tocar el arpa, literal. Exactamente. Bueno, lo que hace esta ciudad también, que acá no estoy cerca, pero después les puedo mostrar en otra oportunidad, pone una red cerca del mar, donde te previene la picadura. No te la imposibilita, digamos, porque son tan chiquitas, como bien decías, que puede llegar a pasar. Pero, por lo menos, te puedes meter en un pedacito de agua. Pero bueno, acá, como vemos, tenemos el lago, que es artificial. Y nada, a la gente no le queda otra, básicamente, que meterse acá. Parece un parque de veraneo. Esta gente, hay que pagar una entrada para estar ahí adentro, ¿esto es público? Esto es público y abre de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Está buenísimo, hermoso. Mirá que bien. La verdad que está bueno. Sí, está bueno. Atrás mío, atrás mío no. Adelante, como ven, por allí hay baños y todo del otro lado. Acá, donde se ven más casas y demás, ya son restaurantes, bares. Mostrame el poste que tenés ahí. Hay una cantidad de cámaras de seguridad impresionantes, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, y lo que está bueno así remarcar es que constantemente están los salvavidas mirando, digamos, a la gente nadar y demás, porque bueno, vienen muchos chicos, familias y demás. Pero bueno, esto es una ciudad bastante turística, que la temporada alta comienza el mes que viene, porque todavía acá seguimos con la temporada, se le dice la wet season, que es la temporada de lluvias. Carla... Ahora no llueve, pero hace un ratito estaba lloviendo. ¿Las cámaras de seguridad son para vigilar ahí los lagos y la gente o porque sufren de inseguridad? No, básicamente es para, supongo yo, o quiero creer que es para, sobre todo, contraer un poco acá la zona, pero no por inseguridad. Por lo que hemos visto que sí nos sorprende un poco a Austral en comparación a España, es que la gente, por ejemplo, se mete en el agua y deja sus cosas, las deja ahí y se mete. Y ahí se mete. Está bueno lo que preguntaba Silvana y lo que dice Carla, porque a veces está en el imaginario popular que, por ejemplo, Europa es más seguro que Latinoamérica. En España están robando de una manera en la calle impresionante. Bueno, no sé, no me acuerdo si vos me habías contado, Carla, en algún momento o algún otro entrevistado de la inseguridad que se vivía en las calles. Puntualmente yo no fui, pero sí sé, digamos, que la inseguridad en España, también en el último tiempo que estuvimos viviendo, había incrementado un poco. A nosotros nunca nos pasó nada, pero sí también es cierto que por ahí es un robo más descuidado. Es decir, yo estoy con la mochila y tengo el teléfono atrás y claro. No hay violencia, o sea, son hurtos. Estás descuidado, te roban el teléfono, pero no te lastiman. Que acá tienen un nombre, ¿no? El punga, digamos. Claro, claro. El carterista. Bueno, pero decís que en Australia, a diferencia incluso de España, nada que ver. O sea, vos dejas las pertenencias y están ahí. Sí, por ejemplo, nosotros estamos haciendo vida de camping, compramos una carpa arriba del techo, la tenemos ahí, vivimos ahí. Y cuando vas al camping, siempre en las reglas o en algún lado te dicen, cuida tus cosas, pero sí es cierto que nosotros, a ver, nada, dejamos todo, pero cerramos el auto, por ejemplo, dejando nuestras cosas más importantes, entre comillas, adentro. Pero sí es cierto que la gente, la verdad, hay muchas caravanas y muchos, sí, muchas camionetas con caravanas detrás. Y es cierto que dejan todo abierto. A mí, como que no sé, me sigue sorprendiendo un montón, como que me cuesta, sobre todo con mis cosas. Pero sí, la verdad que es muy seguro. Y Carla, respecto, hablando de la inseguridad y no, ¿con qué sociedad te encontraste? Porque vos decías que venías de un año y medio ya en España, sobre todo en Barcelona, quizás hay mayoría de argentinos, entonces quizás te puedes llegar a encontrar un ambiente un poco similar al de la Argentina. Bueno, Australia queda bastante más lejos y quizás no se ven tantos argentinos o incluso latinoamericanos. ¿Cómo es la sociedad? ¿Cómo es la gente? ¿Con qué te encontraste? Mirá, está buena tu pregunta. La verdad es que nos sorprende un poco también la cantidad de argentinos que hay. Son muchos de este lado. Porque, nada, como les digo, digamos, si cumplís con ciertos requisitos, y obviamente la posibilidad económica de poder venir para acá y hacer un año, lo que tiene Australia, que a mí me sorprendió trabajando tres meses en el campo, es la posibilidad de ahorro. Digamos, si trabajás, podés, digamos, ahorrar un buen dinero y viajar. Entonces, por ahí hay mucho argentino y latinoamericano que viene a hacer lo mismo y de paso a conocer el país, que es un poco también lo que hacemos nosotros, que está bueno. En cuanto a sociedad australiana, el local es súper amable. La verdad que, no sé, donde entres o donde sea, voy a agarrarle el trípode porque, chicos, hay mucho viento. Sí, tranquilo. Donde entres o donde sea, la verdad que la gente te recibe siempre con mucha amabilidad. En el trabajo también nos trataron súper bien. Siempre queriendo darte una mano y demás. Y después nos pasó que en otros campings que estuvimos había alemanes. Gente de Alemania y gente de Bélgica de vacaciones. Pero, como les digo, nosotros estuvimos de diciembre, de principios de diciembre, hasta mediados de marzo, metidos adentro de un campo todos los días. O sea, teníamos un día libre cada tanto que íbamos a comprar todos esos temas. Recién ahora, como estamos... Inflando el colchón, digamos, para poder vacacionar. Exactamente. Recién ahora es como que estoy tomando contacto con la sociedad australiana y con los turistas y con los argentinos. Hoy veníamos caminando para acá y nos sorprendió que entrando a un café ya había mates, había hecho algunos alfajores conocidos de allá. Bueno, se nota que también acá hay bastantes argentinos. Qué excelente. Carla, hoy te empezamos a despedir, pero seguro volvemos a hablar pronto este año. Además que tenés mil opciones de mostrarnos distintos paisajes y capaz que se vuelven... ¿No se van? ¿Se quedan en Australia todo 2023? No sabemos. Es la idea. Pero, bueno, la verdad que yo extraño el Mediterráneo y poder meterme al mar sin problema y tener que calzarme las zapatillas sin problema y no estar viendo a ver si hay alguna arañita. ¡Ay, Dios! Pero, bueno, poco a poco. Bueno, mucha, vamos a estar en contacto. Te seguimos en arroba carbeltramini y ¿querés mandar algún saludo a alguien? Y le voy a mandar, sí, voy a solo, solo, solo a mi sobrino, que obviamente todavía no entiende esto, pero los padres seguramente se lo van a transmitir, que es muy pequeño. Cuando se levante, ellos me están mirando, les mando un beso a mi hermano y a su novia, que fueron papás hace, nada, ocho meses. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando fui de vacaciones antes de venir para acá. Pero, nada, le mando un beso a mi sobrino, Luca, muy chiquito. Pero, bueno, es al que más, más extraño de la familia. Y gracias a ustedes de nuevo por acá. Y cuando quieran, de lo que quieran ver, acá cuenten conmigo, que estoy súper feliz de recibirlos de este lado. Gracias por la buena onda, Carla. Te mandamos un abrazo y un aplauso. Gracias por estar con nosotros. Un beso grande, chicos. Gracias. Chao, hasta la próxima. En Carla Beltramini, en Australia, en vivo. Qué buen lugar, me dieron ganas de meterme ahí en la pila. Sí, cristalina. Están instalados, qué lindo. Pero sé, me encantó. Muy buen. Me encantó. Me encanta también seguir viajando por el mundo. Marcos nos está esperando, en vivo. Está en la ciudad más verde de Nueva Zelanda. Un verdadero jardín botánico en directo. Buen día, buenas tardes para vos. ¿Cómo andamos? Buenas tardes, ¿cómo andan, chicos? Bien. Tanto tiempo. Hemos hablado. Mirá, yo tengo muy buena memoria. Y te recuerdo, en este mismo programa, pero hace por lo menos dos años. Hace cierre. Me acuerdo que era en la época que estaba todo el tema del COVID, dando vueltas, que ustedes estaban encerrados, yo estaba acá libre. Me acuerdo de eso. Y trabajabas en un restaurante. ¿Seguís trabajando ahí? No, no trabajo más ahí. Me pasé ahora a una heladería, cafetería. Era el mismo dueño, pero me dedico a otra cosa. Hacer más desayuno, hacer helado. Excelente. Oíme, Marcos. Estás en un lugar que es denominado la Ciudad Ecológica porque... Y de paso lo voy a unir a una noticia que dábamos hace un rato en el programa, donde muchos lugares del mundo, Chile, por ejemplo, están señalados como súper contaminantes. El aire está muy contaminado y la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio a nivel global diciendo que cada vez hay menos espacios verdes. Vos sos la excepción a la regla donde estás, ¿no? ¿Dónde estás puntualmente? Bueno, yo ahora estoy parado en el centro del Jardín Botánico de la Ciudad Verde de Nueva Zelanda, que es Chrysler. No sé si se alcanza a ver, estoy justo en medio de puras rosas porque estoy en el rosedal. Se ve y se ve hermoso. Y estás solo, ¿no? No, vos sabés que acá atrás hay gente. O sea, por la hora que es, son casi las seis de la tarde. Acá la gente termina la jornada bastante temprano. Pero por lo que alcanzo a distinguir son turistas. Pero anda gente por la hora que es. Claro, estás casi sobre las seis de la tarde, dijiste. Ah, las seis de la tarde. Está, está, sí, ya está aterriciendo, el sol se está escondiendo ya. ¿Y qué temperatura tendrás aproximadamente? Me fijaste un ratito y estaban en 17 grados. Igual hoy es un día hermoso, hizo 20 grados y cero no hoy, estaba como para andar de primera por la calle, porque lo que fue la semana pasada, llovió toda la semana, hizo frío. O sea, lo que tiene Nueva Zelanda es que al ser una isla en el medio del Pacífico, se cambia el clima de un día para el otro. Y por lo general son días de lluvia. Claro. Che, te quiero preguntar sobre el título del graph y después abrimos otros temas. Ciudad Ecológica, por lo verde que vemos en el parque, en el botánico en el que estás ahora. Pero contame qué otro tipo de medidas hay para seguir cuidando el medio ambiente. Entendemos que hay prohibiciones, cosas que la gente no puede hacer. ¿Cómo se comporta también el que vive allí? Contanos otras maneras de cuidar al medio ambiente y cómo la van llevando. Bueno, una de las cosas que me sorprendió de acá es el tema de la separación de residuos. Todas las ciudades tienen su planta de tratamiento de residuos y el council, el municipio de cada ciudad, se da los tachos de basura de plástico. Se da uno para lo que es todo el reciclaje, otro para lo que es basura general y otro para lo que es toda la materia orgánica. Y eso una vez por semana se lo llevan. En un camión pasa, se descarga la basura y se lo lleva. Y otra de las cosas que hace poquito se implementó acá en Nueva Zelanda, que en realidad lo van a implementar, que a partir del año 2027, la generación del 2009 en adelante, ya no va a poder comprar cigarrillos, tabaco. Mirá, ahí tú estás generando polémica, ¿no? ¿Ya ahora? Vos sabés que un poco sí, como que todavía no, porque todavía no está corriendo la ley, porque a partir del 2027 va a correr. Pero ya de por sí fumar en este país es caro, el tabaco es caro. Imagínate que una caja de cigarrillos, de 20 cigarrillos, te sale unos 40 dólares neocelandeses, que son, sacando la cuenta así medio rápido, tienen unos 30 dólares americanos. Claro, lo cargan de impuestos para desalentar la compra de cigarrillos. Sí, no. Exacto, y por ejemplo, a mí lo que me pasó, porque yo antes fumaba, dejé fumar acá, cuando pasás por aduanas, te permiten entrar solamente 50 unidades de cigarrillos, más no. O sea, que los que compraron el Lootifree, un cartón lleno de cigarrillos... Tienen que descartarlo. O lo tuvieron que tirar ahí, tirarlo ahí o recibir una multa de 400 dólares. Repetime, ¿cuál es esta reglamentación que va a entrar en la indigencia? ¿No van a poder comprar cigarrillos? ¿Quiénes? Los que cumplen 18 años. ¿Por qué? Porque acá la venta de cigarrillos es para personas de 18 años o mayores, al igual que el alcohol. Sí. Entonces, en el 2027, los que han nacido en el 2009 y en adelante, no van a poder comprar cigarrillos. O sea, cuando vayan a querer comprar y le pidan la identificación, el pasaporte o el método para identificarse, van a ver que nacieron en el 2009 y no le pueden vender cigarrillos. Claro. Bueno, a ver. Entonces, de acá a 50 años ya nadie va a fumar porque ya toda la generación del 2009 en adelante ya no va a poder comprar cigarrillos. Claro, claro. Es una reglamentación que va a entrar en vigencia. Es interesante lo que dice Marcos porque hoy hablábamos antes del aire. Y claro, obviamente está la resistencia del vicio, ¿no? De aquellos que fuman y que van a querer seguir fumando, pero se van a encontrar con la ley. ¿Cómo es el poder de policía en Nueva Zelanda? Te digo, en este caso con otra ordenanza que esté activa ahora. Si alguien no la cumple, ¿qué pasa? Sí, mirá, yo lo puedo ver, te puedo opinar desde el punto de la venta del alcohol, porque en el restaurante donde yo trabajaba era muy estricto el tema ese de que si se le vendía un menor o algo así. Sí. Yo calculo que los locales que venden tabaco deben tener una licencia especial para poder vender tabaco. Y yo, si les llegan a encontrar de que le están vendiendo menores, reciben una multa de 40 mil dólares, por lo menos con el alcohol. Pero vos, con tu experiencia en la gastronomía y en función de esto que hablamos del alcohol, para buscar un paralelismo con lo del cigarrillo, ¿había controles periódicos? ¿Entraban al restaurante policías o personas que quizás estaban de civil para hacer una especie de auditoría? ¿Cómo era el control? Son personas del municipio que entran a revisar más que nada el tema de si hay una persona a cargo, porque cada lugar que vende alcohol tiene que tener un duty manager que se le dice, que es la persona a cargo de vender el alcohol, la responsable. Claro. Esta como primera medida de que tiene que haber, sí o sí, un responsable que tiene que hacer un curso para poder ser un duty manager y tener una licencia para poder serlo. Y bueno, si el lugar tiene un duty manager, se supone que esa persona es la responsable de velar de que no se vende alcohol a menores y hay una persona que ya tomó dos o tres copas, se le sirva agua, el agua es gratis acá en los restaurantes. Entonces, tienen que velar de que la persona esté hidratada, tienen que tener una comida que salga en menos de cinco minutos, cosas para que no tengan el estómago vacío. Y ya si llega a pasar de que una persona se embriagó, el lugar es responsable de conseguirle un vehículo que lo llegue a la casa. Un taxi que lo llegue a la casa y que se salga. Marcos, ¿cómo estás? Ramiro te saluda. Y todos esos controles, porque vos recién hablabas de que no se va a poder vender cigarrillos a los nacidos en 2009 y adelante en 2027. El control también de los borrachos, digamos, en los bares. Digo, ¿quién se encarga de controlar todo eso? ¿Hay cierto control o es la propia gente que quizás por cultura, por educación, lo respeta? Bueno, bueno, en este país la gente es muy educada y tienen, en ese sentido, son bastante estrictos, pero está el poder de la policía. En lo que son, por lo general, los fines de semana, a partir del jueves hasta el domingo, en la zona donde están los bares, acá en la ciudad, vas a ver cinco policías por esquina. Ah, claro. Y respecto, por ejemplo, de la ciudad, es muy grande, es más chica. Tengo entendido también que es bastante moderna. Digo, ¿cómo es la ciudad? Porque yo la conozco, por ejemplo, por los Crusaders, por el club de rugby que es ahí de Christchurch, pero no me logro dar una idea por la ciudad. Es chica porque el estadio de los Crusaders también no tiene una estructura muy grande, comparada, si se quiere, con la de Wellington, por ejemplo. ¿Tiene que ver con el contexto propio de la ciudad también? Bueno, la ciudad, Christchurch, es la tercera ciudad más grande de Nueva Zelanda. Está primero Oakland, después le sigue Wellington y después sigue Christchurch. Lo que tiene Nueva Zelanda es que todas las ciudades son chicas. Imagínate que la población total del país son, si no me equivoco, la provincia de Buenos Aires tiene más habitantes que todo lo que es Nueva Zelanda. Y hay algo que se dice mucho en broma acá, es que según un censo de hace unos diez años atrás, hay diez ovejas por persona. Es buenísimo. Y ahora cuando me dijiste el tema de los Crusaders, viste que vinieron los Pumas a jugar acá a Nueva Zelanda. Claro, por eso te iba a preguntar también por el rugby. Bueno, yo les cociné el asado a los chicos de los Pumas. ¿Cómo no nos adelantaste eso? Claro, hubiésemos empezado por ahí la nota. No me agilé de haberles dicho, pero sí, los muchachos son unos macanudos bárbaros, muy simpáticos, y bueno, tuvimos la gracia de que acá en Crashers ganaron, después cuando fueron a Ocran perdieron, pobrecito, pero bueno. Claro, no, no, y a ver, fuiste partícipe de un momento histórico, o sea, el asado, no sé si fue pre o post-victoria histórica en Chrysler, digo, bueno, la pre. Y después, todos mis familiares y mis amigos decían, eh, los genatos de proteína a los Pumas. Y ahí la atmósfera de los Pumas te pareció positiva, cómo los encontraste, porque ahora el Mundial también es año de Mundial, y bueno, esa victoria obviamente fue bastante histórica. ¿Qué significó para vos ser el anfitrión, porque estabas en otro país, de, bueno, tus propios compatriotas y del equipo nacional de rugby? Sí, bueno, primero un orgullo grande, inmenso, imagínate, poder prepararle el choripán a los que son los Pumas. Sí. Tienen la vida, le preparan un choripán a un Pumas. Eh, no, y después el haberlos conocido, haberlos charlado con ellos, yo mucho no pude estar, hacer muchas sociales, porque estaba de acá para allá, preparando choripán, sirviendo cordero. Claro. Pero al momento que pude hablar con alguno, muy simpático, y estaban con el positivismo hasta allá arriba, y bueno, después a los dos días fue el partido, ganaron. Sí. Y siempre cenaron la cantidad que comen. Fico, eh, creo que 600 gramos de una carne cada uno. Y sí, creo que está para el combustible. Hay que darle proteína a estos cuerpos. Claro, claro. Que hay que estar por lenta. Y sí, oíme, Marcos, queremos ver un poco el lugar. ¿Nos podés mostrar con la camarita el paisaje? Sí. Dale, ahí para que veo cómo dan dos vueltas. Y cuando enfocás, contanos qué nos estás mostrando. Bueno, justo estoy parado en lo que es la parte donde el personal del parque botánico cultiva las plantas. Un vivero, mira. Se llega a ver un vivero, claro. Qué bueno. Que acá las siemran, las cultivan, y después las plantan en todo lo que es el parque. Si no me equivoco, el parque botánico de Chrysler tiene 21 hectáreas, para que tengamos una idea del tamaño gigante que tiene el parque. Yo creo que, yo hace cuatro años casi que estoy viviendo acá, y creo que no me recorrí todo el parque aún. Y siempre hay una estinita o algo que para encontrar algo nuevo. Bueno, estoy justo en el hospital de Chrysler está acá al lado, que en el helicóptero, no sé si se escucha qué hay un helicóptero. Una vez vine, me compré un dron hace como tres años atrás, y cuando le quise volar al dron me lo dejó, porque me lo incautó la policía, porque estaba señalando un helipuerto. O sea, vos estabas comprobando tu dron ahí, y no se puede, está prohibido. Después averigüé, es un medio bastante bobo, no averiguar antes. Sí, está prohibido porque Chrysler es la zona, acá tiene el helipuerto acá del hospital, tiene otro helipuerto más en otro hospital, y aparte está en el aeropuerto internacional acá también. Así que en toda la ciudad no se puede volar dron. Bueno, te digo, es hermoso el lugar. Te empezamos a despedir, Marco. Seguro vamos a volver a hablar pronto, porque hay mucho para charlar de Nueva Zelanda. Mostrate, si querés, así te saludamos. Te seguimos en arroba margav27, en Instagram, arroba margav27. ¿Querés mandarle algún saludo a alguien? Sí, no, quiero mandar un saludo a mi gente linda de Argentina, y especialmente a la gente de Crespo, Entre Ríos, que es el pueblo donde nací y me crié. ¿Cuánto hace que no venís a Argentina? Bueno, vine, fui hace un mes, estuve allá. Ah, bueno, bueno. Desde noviembre hasta finales de febrero, estuve allá en Argentina, visitando. Va a ser un calor, muchacho, porque justo en la ola de calor más grande de los últimos 40 años, Dios mío, bueno, el dron se lo encantan. Viene acá a 47 grados. Marcos, por favor, pero ¿dónde estás ahora? La verdad que recuperaste. Sí, no me puedo quejar. Te mandamos un beso grande, gracias. Dale, nos vemos, chicos. Chau, hasta la próxima. Marcos Gaguer, en Nueva Zelanda, entre las noches 26. Bueno, ¿te quedaba algo? No, 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 no Gracias.